El pasado 8 de septiembre se celebró el Día Internacional del Periodista, una fecha que se instauró en homenaje al periodista checo Julius Fushik, ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943. Una celebración que en Nicaragua sirve para debatir sobre el estado del periodismo con Gustavo Bermúdez, presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, que nos acompaña hoy en el estudio. Muchas gracias por estar con nosotros, Gustavo. Gracias, Carlos. Gustavo, se cumplen 10 años del mandato del presidente Ortega, regresó al poder después de estar en la oposición en 2007. ¿Cuál es el balance que harías vos como presidente ahora de la Asociación de Periodistas de esta década del régimen del presidente Ortega, en relación a su relación con el periodismo? Bueno, en relativo al tema de la libertad de explosión, yo creo que hemos retrocedido. 10 años que en realidad, en vez de dar pasos hacia adelante, porque el tema de la libertad de expresión está ligado también a la democracia. O sea, creo que un principio fundamental para que se desarrolle un país en democracia tiene que ver plena libertad de expresión. Y nosotros nos recordamos que como una dávida, este presidente, incluso a través de su esposa, hoy vicepresidenta de la República, hizo un convenio con un grupo de periodistas con el propósito de asegurarle supuestamente cierta estabilidad económica y supuestamente garantizar la libertad de expresión. 10 años después eso no existe. No existe porque no cumplió su palabra. Y fue uno de los compromisos que hizo este gobierno. Y hasta la fecha podemos decir que más de 1.200 periodistas han tenido que abandonar la profesión por diversos motivos. Pues principalmente el hecho de que han tenido que cerrar sus espacios. Porque acordémonos que en comparación con el resto de países centroamericanos, somos el país que menos medios de comunicación independiente tiene. Lo que sí habían eran pequeños empresarios, ¿verdad? Que se dedicaban a conducir programas, a producir programas de noticias, a hacer sus propias revistas. En fin, pues, pero al menos se convivía, ¿verdad? En el aspecto económico también, porque uno de los grandes empresarios que pautan y que pautaban, digamos, en el tiempo de Doña Violeta, en tiempos de Don Enrique Bulaño, era el Estado. Hoy eso totalmente desapareció. Un tema que ha generado opiniones divididas dentro de las organizaciones o que intentan mantener relación con el gremio periodístico, ya me refiero tanto a PEN como al Colegio de Periodistas, es la situación de la censura. Representantes del colegio dicen que en Nicaragua no hay censura, aunque ustedes desde a PEN critican que es un país donde sí se ha impuesto la censura. Hombre, pero si es que la censura empieza desde que te cortan los alimentos a través del presupuesto publicitario. Empezando por ahí. O sea, este gobierno ha encontrado maneras más sutiles, ¿verdad?, para cortar la libertad de expresión. Desde el mismo momento en que los periodistas independientes no podemos ejercer nuestra profesión en actos oficiales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, desde el mismo momento en que un funcionario público no te quiere dar declaraciones, que se te corre, que no te da una cita, desde el mismo momento en que las instituciones del Estado en su sitio web no aparece información que debería ser pública desde ese mismo momento que están cortando la libertad de expresión. Pero lo más grave para la libertad de expresión es el monopolio que tiene este gobierno, ¿verdad?, controla canales de televisión, todo el aspecto de la radiofrecuencia radial a nivel nacional. Yo creo que ese discurso disonante para el oyente, para la opinión pública, eso lo identifica claramente y para los periodistas es totalmente una violación a la libertad de expresión. En realidad tenemos un duopolio, es decir, está en los medios de la familia Ortega, también los medios del gobierno, que deberían ser medios públicos, pero que son controlados como medios familiares, y también está en los medios del empresario Ángel González. Es decir, hay todo un aparato, o el aparato mediático en Nicaragua, en realidad son mensajes oficialistas o en realidad ulcorantes o de notas rojas. Bueno, la verdad que todo este sistema mediático lo utilizan precisamente para llamar la atención de los oyentes, de los nicaragüenses, que nos olvidemos de los problemas de las alzas de los combustibles, que no miremos la corrupción institucional que hay en el país, que los productores o la gente centre su atención en la nota roja, que la gente no se entere de la realidad de lo que realmente está viviendo el país, donde le machuca el zapato al productor, al pequeño empresario, a la gente que se le violentan los derechos humanos principalmente, la forma en que tratan al ciudadano, la policía mordiendo en las esquinas, mordiendo en las vueltas, en las calles. O sea, yo creo que son temas del día a día del periodista, y que sin embargo en estos medios nosotros podemos ver solamente una comunicación vertical, oficialista, donde lo que se le está vendiendo al país son ilusiones. Pero la verdad que la gente ya se dio cuenta, lo sabe perfectamente bien, y que eso incluso, 10 años de controlar los medios, ya lo saben. Ha habido o hubo, no, todavía se mantiene un gran impulso para promover que la gente conozca la ley de acceso a la información pública. Los periodistas intentamos usar esa ley para solicitar información a las instituciones del Estado, pero hasta el momento, por ejemplo, en el caso de esta redacción que incluye esta semana, esta noche y confidencial, la revista New, prácticamente no hemos podido hacer un uso real de esa ley. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen desde la aprobación de la ley hasta la fecha? Bueno, yo creo que esa ley se traduce en una ley del silencio. La ley de acceso a la información pública, que es una herramienta importantísima para los periodistas, para balancear incluso. Hoy no podemos balancear nada. Quisiéramos ser objetivos, pero la verdad que no se puede con un régimen que te cierra las puertas, que no te da información. Y son tan descarados estos funcionarios públicos, que si tú te metes, por ejemplo, al sitio web del Instituto Nicaragüense de Energía para buscar una información vital, quiénes son los que se están beneficiando con los famosos subsidios, no es verdad que la gente que está consumiendo menos de 140 kW. Entonces, hay que buscar una lista ahí. ¿Y qué es lo que resulta? Que te vas a encontrar que incluso esa página malintencionadamente ya cortaron, quitaron esa sección de la gente que se beneficia del subsidio. Y nosotros encontramos que había diputados, magistrados, empresas comerciales, bancos. Hombre, yo creo que son las cosas que los periodistas tenemos que poner, como dicen, a la vista de la opinión pública para que se entere y se dé cuenta cómo es que están cortando la libertad de expresión en Nicaragua. ¿Qué recurso le queda a un periodista cuando intenta obtener información de un funcionario público, un ministro, y el ministro le dice yo no le doy declaraciones a la prensa, o yo no le doy declaraciones a Confidencial, o yo no le doy declaraciones a Radio Corporación? Estamos manos arriba. Así de sencillo, manos arriba. ¿Verdad? El único recurso que nos queda es simplemente recopilar la información, la poca información que podemos tener, porque también hay una limitante para los periodistas investigadores, para los periodistas que están siempre queriendo desarrollar temas que son de gran importancia para la sociedad. Entonces es una limitación. Sin embargo, nos tenemos que ir, digamos, a cifras oficiales, por ejemplo, las que maneja en aspectos económicos como el Banco Central. Entonces son creíbles, no son creíbles, pero a veces uno no tiene por qué preocuparse, ¿verdad?, si realmente encontrás información oficial. Yo decía en un discurso que se los dije a los mismos diputados en su cara, que no nos preocupaba el tema del acceso a la libertad de expresión o el acceso a la información pública, porque de una u otra manera nosotros dentro del mismo gobierno hay gente que está informando de las cosas que están ocurriendo. Se filtra información. Si lo quieren evitar, no veo cómo, ¿verdad?, pero está pasando. Yo creo que ustedes recurren a ese recurso, a esas mañas del oficio. Es la confianza que tienen todavía dentro de las instituciones del Estado algunas personas que están en desacuerdo en la forma en la que se están haciendo las cosas, tanto dentro del Ejecutivo, pero también dentro de instituciones del gobierno. Y más recientemente lo hemos visto con las filas del Frente Sandinista y el rechazo a lo que se ha conocido como el dedazo. Han venido a este programa personas de los diferentes municipios, representantes del Frente Sandinista, a hablar públicamente de este rechazo. Lo que pasa es que la gente está rompiendo el silencio, ¿verdad? Ese miedo de hablar públicamente en medios independientes, creo que eso es sumamente importante. O sea, nosotros incluso motivamos en nuestro programa que lo denuncien, hombre, si la administración pública es pública, no pertenece a ningún partido, no pertenece a nadie en lo particular. Son instituciones que se deben precisamente a estos ejercicios de la democracia. Yo ponía como ejemplo, por ejemplo, perdón, el caso de los alcaldes de las principales cabeceras departamentales. Clave, por ejemplo, Matagalpa. Entonces, ¿cómo es posible que estemos repitiendo un mismo alcalde que está siendo cuestionado desde hace largo rato? Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Que es un modelo impositivo hacer creer a las mismas bases sandinistas de que la mano, la voluntad, ¿verdad?, de un presidente que está seriamente cuestionado en temas de corrupción. Entonces, parece que es una cultura de la corrupción la que se está generando a nivel nacional, a nivel de todos los gobiernos locales. Y esto lo rechazan las bases del mismo Frente Sandinista o del orteguismo. Dirías que en este momento el periodismo está pasando por un ambiente hostil contra los periodistas, contra el ejercicio del periodismo. Vimos recientemente la agresión que hubo contra un reportero de 100% Noticias, Jefferson Cruz, cuando intentaba hacer una entrevista, que es el trabajo que hacemos los periodistas, preguntar a la candidata a la alcaldía de Managua por el Frente Sandinista. Un muchacho, yo digo, con mucho valor, porque a pesar de que tres sujetos quisieron impedir de que él ejerciera su trabajo, lo intentó las veces que él pudo, porque esta agresión tiene sello y tiene marca. Pero además estuvo ahí Jorge González, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado. Es decir, no estamos hablando de que eran figuras relacionadas solo al poder político, sino también gente que está en el ámbito comercial. Bueno, para nadie es un secreto que este señor González es un militante, ¿verdad?, del partido de gobierno. Y yo creo que este señor debería de mejor buscar cómo le den un trabajo como guardaespaldas de estos candidatos y no estar impidiendo el trabajo que realizan los periodistas. Pero lo que sí, pues, estuvo en evidencia es que aquí sobra voluntad de los periodistas de llevar la información, ¿verdad? Yo comentaba en mi programa que este muchacho, ¿verdad?, yo creo que hay que darle un premio porque además, ¿verdad?, de sufrir el atropello, siempre insistió y mantuvo su posición de querer hacer su trabajo como periodista. A pesar de que de este ambiente hostil, de la violencia, de la autocensura, del cierre de espacios, como vos decías, también está la otra cara de la moneda, de la que casi no hablamos los periodistas, que es las condiciones económicas en las que viven los periodistas de Nicaragua. Estamos hablando de bajos salarios, estamos hablando de medios de producción bastante precarios, pero además de poca capacidad de capacitación. ¿Cómo afecta esto al periodismo en general en el país? Este es un tema que se debatió recientemente en un foro centroamericano de periodistas que tiene que ver con sindicatos y que tiene que ver con colegios. Y es una preocupación porque el tema de los salarios, las condiciones, es cierto, pues cada país tiene sus propias características, pero en Nicaragua creo que nos llevamos un premio. Bajos salarios, son humillados, son maltratados, y además se les exige sobre todo ser periodistas militantes, que esto es mucho más peligroso, porque los periodistas militantes, en nuestro caso como Nicaragua, pues ha generado una división incluso dentro del gremio. Tenemos colegas que nos ven muy mal el hecho de que nosotros estamos cuestionando a funcionarios públicos. Entonces, yo creo que lo que se necesita es la unidad de los periodistas, pero como gremio. Hemos experimentado, por ejemplo, el rol que debería estar haciendo, por ejemplo, el Colegio de Periodistas. ¿Qué pasó con este proyecto del Colegio de Periodistas? Bueno, este colegio prácticamente es un colegio político, ¿verdad? No es un colegio de periodistas porque su presidente se elige, se reelige, se toma los cargos que él quiere y que, pues al final, ¿verdad? Lo que vemos es una organización militando al servicio del poder político. La pregunta es, cuando los periodistas hablamos de mantener nuestra independencia, porque al final de cuentas el valor que tiene nuestro nombre como periodista es importante. ¿Es necesaria una organización que vele por los derechos de los periodistas? Claro que sí. Yo creo que nosotros como asociación estamos haciendo nuestro trabajo. Estamos, por ejemplo, tomando la iniciativa de un grupo de muchachos de distintas universidades que están decepcionados también con la formación académica que están recibiendo de parte de algunas universidades. Yo creo que este es un tema que lo tenemos que retomar porque tiene que ver mucho con el tema de la educación. Que yo creo que en este programa se ha hablado ampliamente sobre los déficits que tiene la educación en el país y las escuelas o los colegios o las asociaciones están obligadas precisamente a retomar el tema y buscar cómo actualizar a todos nuestros periodistas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los medios análogos que todavía tenemos en nuestro país yo creo que no están dando la talla y están incumpliendo incluso con una ley que los periodistas que estamos metidos, ¿verdad?, ya de lleno en lo que es el periodismo digital estamos viendo de que se nos ha abierto una gran ventana, que son las redes sociales. Y entonces somos pocos los periodistas que estamos participando porque precisamente no existe la suficiente capacitación. Y no solamente en el tema del periodismo digital, sino que también estamos hablando temas que tienen que dominar nuestros periodistas. El próximo 20 de septiembre, ¿verdad?, a través de la Universidad de American College nosotros estamos preparando un foro que tiene que ver, por ejemplo, el tema de la Guerra Fría y las consecuencias que ha tenido para Nicaragua. ¿Tiene que ver con el aspecto formativo? Yo creo que sí. Nuestros periodistas deben de saber de qué se trata el tema, saber qué cosa es la Guerra Fría y cómo ha repercutido en Nicaragua y cómo ha afectado sobre todo la libertad de expresión. ¿Está abierto a todos los periodistas que quieran participar? Por supuesto. ¿El 20 de septiembre en American College? Sí, a las 2 de la tarde vamos a tener, ¿verdad?, este encuentro, este foro donde vamos a tener excelentes panelistas y yo creo que va a interesar y va a mover a los periodistas. Perfecto, la invitación está hecha. Ojalá que todos los periodistas que puedan, que tengan tiempo, asistan a este evento. Muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros en el programa. Bueno, permítime, ¿verdad?, quiero robarte un minuto porque también la Asociación de Periodistas premia la excelencia de los periodistas que realmente están haciendo su labor. Quiero aprovechar la oportunidad porque la Asociación de Periodistas en una oportunidad tenía un reconocimiento, ¿verdad?, al licenciado Carlos José Salinas Maldonado en su categoría de redes sociales que fue donde empezaste a trabajar y a proyectarte y yo creo que has dejado una huella muy importante y quiero pues compartir con los televidentes la entrega, ¿verdad?, de este reconocimiento que estaba pendiente de hace algún buen rato. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Felicidades. Y gracias por estar con nosotros. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!